Es Zoom, zoom, zoom Para la organización R esta noche Más al ratito te ponemos de temerarios y de la banda amiga para que bailes Vámonos ¿Cómo dicen? Más al ratito te ponemos de temerarios y de la banda amiga para que bailes Para el esposo yuki ¿Cómo dicen? Oh dale capo Mira que bonito ya está bailando la princesa Sabor Más al ratito te ponemos de temerarios y de la banda amiga para que bailes Zoom, 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 zoom Más al ratito te ponemos de temerarios y de la banda amiga para que bailes Más al ratito te ponemos de temerarios y de la banda amiga para que bailes Más al ratito te ponemos de temerarios y de la banda amiga para que bailes Más al ratito te ponemos de temerarios y de la banda amiga para que bailes Más al ratito te ponemos de temerarios y de la banda amiga para que bailes Más al ratito te ponemos de temer idita Más al ratito te ponemos de temerarios y de la banda amiga para que bailes Llegó la mejor organización Esos pabellones Esto lo decimos de corazón Para el negro Ese pinche piolo Maradonio El amor Para Japo el gordo ¿Dónde está el gordo? ¿No me sientes gordo? Ese pinche gordo Ese hueso Para la china Para el pez Y para pa Ese paluna Lluvia de baronazos Y la dama que nos acompaña ¿Cómo dice? Para Enrique Para Enrique Bazzana Atentamente Otro cachete dice Para Sol Díos Y otro para Mari, Cari Y Javi Algo de la matancera Algo de la matancera Para el güero Y el bomba Organizaciones Y los famosos del barrio Nenucos latinos Nenucos latinos Ese pinche con Ana Ya se me pedo Y esa broma Y esa broma Y esa broma Vámonos bailando Coyococ Y esos pachones Pajarillo volandero Para los paposos del barrio Y las casmacuas Para el pepo y el frijol Mira que sabor Cambello No te duermas compadre Solido Pa, 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 parón rojo Ah, pinche cabello No baches Que trae su playera Del barón rojo A tele ¿En dónde está la gente Que le va a la América? Alexa le va a la América ¿No? Alto Luca Ah, mira Alexa Spuno Chorizo Sí, señor En Toluca ¿En dónde están los tres peluches? ¿Tres peluches? No vemos a los tres peluches Chegaos Ah, mira, güey Vamos a complacer A la banda que se acercó Hasta la cabina Y me dice Vamos sin magia, güey Ándale, pues Vamos a bailar Una sancida Esta noche Nos dice nada más y nada más